Esta semana vamos, vamos al sector empresarial con Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Copardón, donde conoceremos a qué hace Copardón y sobre el foro del futuro del trabajo el próximo 19 de marzo. Bueno, vamos, vamos. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde. Por Premium TV Canal 73 de Claro, en Altiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56, además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.